Bueno, una vez que tenemos los huesos ya secos, vamos a preparar una trufa, una trufa de fresa, una trufa blanca, una yema, para rellenarles. Entonces, bueno, una vez que les hemos tenido como 10 días o así secando, ahora procedemos a rellenarles, les vamos poniendo en bandejas, cada uno dependiendo su color, su sabor, y preparamos un baño de jarabe para cristalizar. Con esto pretendemos que el hueso de santo, aparte de que quede más dulce, coja ese brillo, ese cristalizado tan característico. Entonces, bueno, se pone a bañar, se dejan 24 horas bañando, luego porque después se sacan a cribas a secar, otras 24 horas secando, y una vez que ya los tenemos secos, que ya han cogido ese cristalizado tan característico, pues ya damos por finalizado el hueso de santo. Bueno, con esto ya solo nos queda llevarlos al despacho y ponerlos de venta al público. Ya sabéis, en Sarralde la pastelería y la cambería sin secreto. Un trabajo artesano. artesano que con susculta en esta vecina en la escala Plaza Mayor esquina Justo Cantón